Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes de mi luz Quiero bailar un solo with you tonight Y aunque seas la monarisa o la venus de mi luz Quiero bailar un solo with you tonight Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella Quiero bailar un solo with you tonight Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas Quiero bailar un solo with you Como aquel, till the end of time I love you slowly Slowly, slowly Por más que nos pide el estúpido de tu marido Quiero bailar un solo with you tonight Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido Quiero bailar un solo with you tonight My love Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes Quiero bailar un solo with you tonight Tonight Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante Quiero bailar un solo with you tonight Quiero bailar un solo with you tonight Slowly, slowly Por más que aparezca la lúa y se lleve mi coche Quiero bailar un solo with you tonight Quiero bailar un solo with you tonight Por más que reviente el planeta y confeti esta noche Quiero bailar un solo with you tonight Y como parece que el corto verano se acaba Quiero bailar un solo with you tonight Quiero bailar un solo with you tonight Quiero bailar un solo with you tonight En un solo with you tonight Vamos al fin Salomón y la reina de sala En un kise ha ivo A-ah Quiero bailar un solo with you tonight Slowly, slowly Como aquella night Love me, baby Y cuando estás en un crónoma For everyone And give me All your love Love you dark Love you that will be ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!